Hola gente, ¿qué tal? Nuevamente el chino por acá, como ya viste en el preview, este es un unboxing de DC Superhero Girls Si es que no viste la cacería que hice para buscarlas, te lo dejo acá en el video para que vayas a verlo y luego regresas Bueno, como ya viste en el preview, este es un unboxing de Jessica Cruz de la versión de DC Superhero Girls de Mattel Así que nada, sin más floro, comencemos Bien gente, acá está la hermosísima Jessica Cruz De hecho, ella es la culpable de haberme comprado toda esta colección o haber comenzado esta colección Porque mientras más veía la serie, me gustaba mucho el personaje que tenía y toda la actitud que tiene Y dije, ¿habrá algún coleccionable de este personaje? Voy a averiguar y averigüé y si había Y bueno, acá estamos haciendo un unboxing de esta muñeca En la caja, como puedes ver, tiene el blister como ventana Puedes ver prácticamente todo el personaje Y en la parte superior tienes el hermoso logo de DC Comics aquí Y acá el logo de ella, en este caso, Linterna Verde Puedes ver en la parte de abajo que acá hay un diseño Varía un poco, no es como vemos en la caricatura De hecho, en la serie animada es muy distinto Pero entiendo que este es un diseño exclusivamente para este empaque Y acá está el logo de DC Superhero Girls Acá dice Green Lantern de Cartoon Network En la parte de atrás puedes ver a toda la Wave Como les dije, esta Wave salió como que en dos tandas Por así decirlo, salieron primero estas cinco de acá Katana, Bumblebee, Wonder Woman, Supergirl y Batgirl Y luego en una Wave 1.2, digámoslo así Salió Green Lantern y Satana Bueno, acá en la parte de arriba también Green Lantern Y tiene una pequeña descripción del personaje Que lo pudiéramos leer si no fuera por este sticker de aduana o legalidades Pero dice, Green Lantern es súper poderosa Y puede solucionar la mayoría de los conflictos con mucha facilidad Si no fuera por el hecho de que es una chica a la que no le gusta la violencia Y bueno, eso es cierto Bueno, acá más cositas legales Y cuidado que te atores Y de niños de 0 a 3 Yo tengo 32, pero bueno, aquí estamos Y bueno, más logos y cositas técnicas legales En fin Bien, vamos a meterle cuchillo a esta cosa Como les decía, este personaje es Bueno, la razón por la que dije Ok, voy a averiguar 6 más Porque me gustó un montón en la serie Ella es onda así como activista, pacifista Como ya les leí Y es vegetariana Es como que Su onda es como que la naturaleza Los animales Peace and love Es media hippie Si fuera una serie de adultos Yo diría que esta señorita sería marihuana Pero bueno, continuemos Ah, qué emoción, qué emoción Ok, viene súper, súper asegurada Vamos a meterle más chaveta Me da, me da cosa Porque siento que es bien frágil A comparación de lo que estoy acostumbrado A hacerle unboxing Que puedes como arrancarlo y todo Pero en este caso no, no sé Ah, incluso acá no sé si me voy a volar cabello Vamos a ver, no Es que tiene doble forro Entonces no puedo sacarlo por acá tampoco Voy a tener que pedirle tips A mi sobrina Para ver cómo cuido esta cosa Porque sí siento Que es bastante delicada Miren, una muñeca no me puede vencer No la puedo sacar Está súper, súper amarrada No sé a qué más está amarrada Oh, ya, ya vi Bueno, tiene como unos ganchos acá Qué raro Estos parecen los ganchos que le ponen a la ropa Pero los tiene Y con esto se sujeta al blister Bueno, ahí está el blister Un blister bastante simple, ¿verdad? Adiós Bien, y acá tienen a la hermosísima Jessica Cruz En verdad, de buenas a primeras Me gusta bastante Y me da un poco de vergüenza confesar De que ha sido uno de los unboxings más difíciles que he hecho Porque yo normalmente arranco la caja, saco y todo Pero acá he tenido que cortar como que delicadamente y todo Porque, o no sé si sea, no sé Preconcepto mío Tenía la impresión de que era muy delicada Y que si hacía un movimiento muy brusco Se me iba a romper o algo así Otra cosa es que es la primera figura en mi colección Que tiene cabello Vamos a llamarle real Yo sé que no es real Pero que tiene este tipo de cabello Pero bueno, nada Vamos a las características de este personaje Primero, miren la carita Vamos a decir que es un 70% O 60% fiel a lo que vemos en la pantalla Varía bastante Pero me gusta bastante lo exagerado que es De la cabeza se me hace un poco creepy Que quede con estos ganchos Que estaban enganchados al blister Se me hace como un poco raro Que se queden estos dos Pero bueno, vamos a dejarlos ahí Porque quizás si lo corto Arranco algún mechón O le hago algo y se queda pelada Y no quiero eso Se me hace muy muy delicado La cabeza es pues Es flexible Es suave Miren, miren ahí Miren como se hace Continuando Tiene esto que es como Bueno, no es un ball joint Pero ya ustedes me entienden Puedes girarlo a como quieres Puedes hacerle la del exorcista si quieres Y puedes Para arriba, para abajo Girarlo a tu antojo Ponerla así Tiene cara de que O sea De que te ve con desaprobación Es una mirada de desaprobación Que da un poquito de miedo Eso anda Jessica Voy a ir a jugar fútbol Con mis amigos, ok Haz lo que quieras Anda Siendo con las articulaciones Tiene acá un doble eje En el brazo Puedes mover muy bien el hombro Sin embargo El codo no tiene nada El codo es fijo Pero si tienes acá Un movimiento de muñecas Acá un ball joint Igual acá En las piernas Tienes este movimiento Doble eje Puedes ir adelante Atrás Para un costado Pero si tienes ciertas limitaciones Por la ropa Ahora hablamos de eso La rodilla no tiene Movimiento Se queda ahí fija Y bueno Los talones Ni que decir Es como bien bien fijo Entonces tendríamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete puntos de articulación Nada más Suficiente para una niña Tiene tres años Que es finalmente el público objetivo Que va a jugar con esto En la parte de atrás Podemos ver acá Que puede sacarle la ropa No, tiene este velcro acá Y puede sacar la ropa Uy mira ahí está Su número De licencia Sí, esta muñeca es del 2019 Como pueden ver acá Bueno nada Tiene este velcro Porque a las niñas Me imagino que les encanta Cambiarle ropa A las muñecas En caso Es la primera muñeca que tengo Y que abro Y otro detalle Es que puede sacar fácilmente Las botas Miren Todas las botas Y los guantes También tienen esta ranura No es completo Con lo que puedes sacarlo Acá también Tiene este detalle Del anillo Que esto sí No lo pienso sacar Porque ya viene Como con esta liga De acá Que viene de la caja Así Y se engancha A los dos dedos Que tiene acá Pero no lo pienso sacar Porque siento que Si lo saco Ya no voy a poder Ponerlo nuevamente O quizás se va a caer Y prefiero ser cuidadoso Con esto Las botas también Tienen esta ranura Como les digo Son muy fáciles de sacar Mirenlo ahí Y acá también Imagino que es Como para facilitarle A las niñas De cambiarle la ropita A la muñeca Algo así No sé Pero me gusta Nada Me gusta que tenga Que esto sea de tela Eso también es un impreso De Green Lantern Me gusta que sea así Como escarchado Porque finalmente Le da esa onda De luz de linterna verde Que ya debería tener Otra cosa que quería decir Es que sí es fácil de parar Pensé que por ser una Barbie Se iba a caer Y no se iba a poder parar nunca Pero me imagino Que Mattel Con los años de experiencia Ya aprendió Hacer como parar A sus muñecas Igual es muy random Que haga un unboxing De muñecas Pero simplemente Quería Las quería en la colección Y la única presentación En la que las encontré Fue en Barbie Así que fue Este Nada Cuénteme que tal Que les pareció Este video Déjame en los comentarios También te puedes suscribir Activar la campana Y te dejo acá Mi Instagram Todo el tiempo Para que me vayas a seguir Y nada Y si te has enganchado Y si le has dado Una oportunidad a la serie Y también te has enganchado Con la serie Quédate atento A los siguientes videos Porque voy a abrir A prácticamente Toda la colección Que estoy consiguiendo Así que nada Gente Ya nos vemos En un siguiente video Chaito Espérate No te vayas todavía Te recuerdo Que si te ha gustado Mi video Te puedes suscribir acá También te dejo Un video aquí Y un video aquí Para que sigas en el canal Tengo un montón de videos Que puedes ver Así que nada Dale click Dale click De una vez De una vez Te quedas viendo Acá